Para nadie es un secreto ya, la noticia que ha corrido todo este fin de semana con relación al accidente que sufrió Benyacarolina donde camino de Baní hacia la capital en compañía de tres personas, su vehículo o el vehículo que iba manejando se volcó y ella resultó bastante herida, aunque no de gravedad, pero una de las personas sí fue una víctima fatal hubo otra persona que también resultó herida, pero que está en condiciones estables vamos a ir viendo imágenes del vehículo en cuestión, imágenes que son un poco fuertes porque yo veo a este video y digo, el que iba allá adentro se mató, mataito, mataito, mataito y el que quedó vivo pues tiene un ángel de la guarda demasiado eficiente que en este caso es Benyacarolina que en este caso es Benyacarolina y otra persona más Benyacarolina era la que venía conduciendo, supuestamente ella venía de la localidad de Baní de anunciar o... estaba supuestamente presentando una actividad presentando una actividad correcta con relación a su cumpleaños era previo a su cumpleaños, el cumpleaños de ella creo que es el día de hoy, si no me equivoco y qué forma de festejar ella por su twitter había anunciado que efectivamente iba a estar allá con un reguetonero me cuentan de que, yo me enteré de esto casualmente a las 4 de la mañana del mismo día que sucedió lamentablemente este accidente el domingo sí, correcto, el domingo independientemente de lo que representa Benyacarolina es penoso porque ya Benyacarolina nos ha acostumbrado a todos nosotros a malas noticias nada favorable produce Benyacarolina ahora, lo que me llama mucho la atención es muchachos, que me cuentan de que ella fue la única que pudo salir de esta guagua que por cierto, esta guagua Chevrolet me cuentan que es de un renta car porque ella no tiene vehículo ella no está trabajando desde hace muchos años no produce dinero y tenía este carro creo que rentado por un programa en el cual ella comenzó a trabajar en estos días en el Canal 33 y fíjense, el pobre renta car en lo que paró pero lo cierto es que Benyacarolina salió a la carretera pidiendo auxilio porque tres personas estaban totalmente encerradas en este vehículo que yo no sé cómo Benyacarolina pudo haber salido fíjense esa imagen porque yo no puedo entender cómo Benyacarolina quedó viva lo que decía Luis David y lo que decía Estónales es muy cierto realmente Benyacarolina está bendecida independientemente de todo lo que ella hace porque para lo grave que quedó esta guagua para lo terrible, lo aparatoso que fue esto no sé cómo salió con vida y más aún consciente con nada más algún problema en los dedos y en el cuello también lo operaron, lo operaron una mano ya vemos la fotografía de la víctima fatal el nombre de él es Jason Brioso correcto yo no quiero hablar mal pero por lo general nadie está exento de que le sufrieron un accidente pero muchachos ahora me cuentan de que tenemos las declaraciones de Benyacarolina directamente desde el hospital, desde la clínica en San Cristóbal donde estaba recluida vamos a ver entonces lo que dice la propia Benyacarolina luego del humo, del susto y del accidente gracias a ti yo nada, estaba presentando un evento estos días libres que tenía de la película y vine a Beny y en Beny es como el ambiente del campo donde estábamos y cuando salgo ya para la ciudad un muchacho me dice que bueno, como tú vas para la capital llévate a este joven y yo le digo bueno, que se yo y una amiga que andaba pues vamos como para no irnos solos se subió ahí detrás y arrancamos normal o sea, la pisa estaba totalmente mojada y cuando yo vi que el guía se volvió loco yo lo que lo solté y él dobló el carro derecho y se estrelló con no sé si fue un poste de luna mata, yo no sé me sacaron al ratico porque duré el rato con con el vehículo boca abajo cuando me lograron sacar tenía un dolor en las manos inmensos o sea, ahí estaba la cabeza llena de sangre y algo horrible de verdad me operaron la mano y cuando cuando me levanto me dicen que también que falleció esa persona que o sea, le doy como decimos aquí una bola y esa bola lo fallece y hay otro el otro muchacho que venía está grave y la otra muchacha también adolorida bueno, me siento mal porque tengo mucho dolor y por el tono no puedo mover las manos eso me me asusta un poco y nada sí, eso pasó fue por algo y estamos aquí y vuelvo y te repito gracias a la gente que que se pararon por aquí que dijeron esa es la bella esa es la bella vamos a llevarla a la clínica y me trajeron y llegaron aquí exigiéndole a los doctores aunque me han atendido muy bien pero yo creo que el muchacho que falleció también es de mi propia comunidad o sea, de donde yo vivo todavía no me he enterado de nada el vehículo me dicen que si yo lo veo digo que gracias a Dios por la mala vida porque quedó totalmente aplastado que la gente no especule tanto no veníamos tomando ni oyendo música ni hablando ya no no puedo estar deseando simplemente tengo que darme cuenta de que pasan cosas raras tú ves y nada que la gente entiende y que y que no especule porque siempre hay tiempo y espacio para todo y yo mi trabajo lo respeto y que Dios nada haga conmigo lo que Él crea y que me ayude a que no me sigan pasando tantas cosas y no sé tal vez alegras a Dios porque de verdad estoy viva y para que mi mano esté bien que esta piencia recordemos ven ya hoy tu madre tiene que estar es la que más pena me da Dios te ha dado a ti la oportunidad desde el cuánto vale el show con Johnny Ventura a ser presentadora sin haber estudiado ni graduarte de comunicación te han hecho comunicadora a la mala sin haber estudiado ni graduarte de comunicación te han hecho comunicadora a la mala mala que un día te alcancé a ver de varias veces que te vi en muy malas condiciones muy malas condiciones hasta un día que te alcancé a ver cerca de tu madre que tu madre te dijo algo y tú le dijiste cállate cállate no hubiese sido tu madre y tú ves los golpes que tuviste ahí yo te hubiese dado delante a todo el mundo por eso que tú fuiste a ser allí pero te digo una cosa ven ya lo último que voy a decir de ti es que tú necesitas ayuda salte de los medios por dos años acepta ayuda intérnate intérnate para que renazcas de nuevo venga Carolina